hola buenos días señoras fashionistas cómo se encuentran en el día de hoy espero que muy bien les doy nuevamente la bienvenida a este canal hoy quiero compartirles diferentes outfits casuales que nos vienen muy bien para saber qué ponernos cada día estos looks sencillos podemos llevarlos para diferentes actividades que tengamos que hacer estas ropas nos pueden servir para una salida casual o de imprevisto pues nos harán sentir muy cómodas así que aquí podrás ver varias opciones puedes observar looks con varias prendas que quizás ya tengas en tu armario a la mayoría de las mujeres nos encanta estar cómodas pero a la vez queremos estar presentables en todo momento por eso estas ideas te pueden ser de gran ayuda incluso con prendas casuales puedes seguir luciendo linda y arreglada yo espero que te agrada el vídeo y te sirva para inspirarte y armar tus outfits casuales si es así te invito a regalarme un like y suscribirte a mi canal también puedes compartir en tus redes sociales y yo las espero en un próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.